Música Sé que son los últimos momentos para estar contigo Sé que debo marquear, no sé, tal vez no volveré Que dejaremos de realizar ahora nuestros sueños Sé que dará aquí mi corazón y todos mis recuerdos El adiós tiene que llegar, esto es inevitable Desde que tú no tengo que partir, tú lo sabes bien Hoy partiré hacia tierras desconocidas Voy a darle un giro a mi vida, a navegar por algún otro mar Me voy así porque las lágrimas me traicionan Y mi corazón se desgarra y no quiero verte triste mi amor La realidad Hoy partiré hacia tierras desconocidas Voy a darle un giro a mi vida, a navegar por algún otro mar Me voy así porque las lágrimas me traicionan Y mi corazón se desgarra y no quiero verte triste mi amor Hoy partiré hacia tierras desconocidas Voy a darle un giro a mi vida, a navegar por algún otro mar Me voy así porque las lágrimas me traicionan Y mi corazón se desgarra porque está en la despedida mi amor Porque esta es la despedida mi amor